Monolito en Las Vegas ¿Obre extraterrestre o simplemente arte? En las últimas horas, un nuevo y enigmático monolito ha surgido en Las Vegas, generando sorpresa y especulación entre residentes y autoridades locales. El peculiar objeto fue descubierto cerca del sendero Gas Kick, por la Unidad de Búsqueda y Rescate de la Policía Metropolitana de Las Vegas. Un monolito, etimológicamente hablando, deriva del griego, donde mono significa uno y litos piedra, por lo tanto, se refiere a una estructura de piedra. Ahora apodado monolito misterioso, ha captado la atención de todo el mundo y no han tardado en sacar teorías sobre su origen y lo que significa, con especulaciones, desde la posibilidad de que se trate de un artefacto extraterrestre hasta un portal interdimensional. Aunque las autoridades de LVMPD han optado por el silencio respecto a la procedencia del monolito, han aprovechado la situación para recordar medidas de seguridad crucial para quienes practican senderismo en la zona. Sin embargo, este monolito no es un caso aislado, ya que en los últimos años, estructuras similares han aparecido misteriosamente en diversas partes del mundo, como lo es en el caso de California. En 2020, en la cima de Pan Mountain, apareció un monolito metálico, con una altura de 3 metros, un ancho de 45 centímetros y un peso aproximado de 90 kilos. Una de las teorías más lógicas, es que los monolitos metálicos, similares a las obras del artista John McFacken, podrían ser creaciones del mismo. Esto en razón de que el hijo del artista mencionó que su padre expresó interés en dejar sus obras en lugares remotos para que fueran descubiertas más tarde. Y su representante legal sugiere que estos monolitos podrían ser parte de ese legado artístico.